Oiga, si salió de Semana Santa, recuerde que no está de más que se haga un examen para quitar cualquier riesgo de contagio. Y mire, le cuento cómo va avanzando el coronavirus. De acuerdo con los últimos datos, en las 24 horas tenemos 2.256.380 casos acumulados. Esto representa 4.675 contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 603 fallecimientos, ya vamos un poquito para arriba, y así el número de muertes se eleva a 205.200 muertes en total. La tasa de letalidad de nuestro país sigue alta, es 9%, mientras que la tasa mundial sigue siendo 2.2%. Así es que, por favor, cuídese mucho. El canciller Marcelo Ebrard realizará una gira internacional por Rusia, China, India y Estados Unidos con el propósito de hacer cumplir y valer los compromisos asumidos por el gobierno de México con diversas farmacéuticas para adquirir vacunas en contra del COVID-19. Aseguró que la visita a esos cuatro países la hará por instrucciones del presidente López Obrador. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que la pandemia seguirá entre nosotros durante todo el 2021 y que se desconoce si en el 2022 se va a necesitar una nueva vacuna o reforzar la inmunización con una dosis más a las ya suministradas a la población. Además, admitió que podría ser hasta el fin de año cuando toda la población del país tenga al menos una dosis de la vacuna. Toda la población, todo, todo. Es difícil señalarlo, los plazos van avanzando, pero es posible que hacia fines de año tengamos muy buenas expectativas en número y también hay que ver, adelantando, la pandemia no nos deja, no nos va a dejar por este año. Mire, es bueno tener, por supuesto, una visión aterrizada de una persona que sabe y no una visión como la de López-Gatell. Este hombre es el jefe de López-Gatell y es bueno que tenga una visión en donde nos diga, a ver, la pandemia no se va, a lo mejor a fin de año vamos a tener más o menos a toda la población inmunizada, no está lanzando las campanas al vuelo. Y también nos dice, y eso es bien importante, no sabemos cuánto va a durar la protección de la vacuna que se está aplicando en este momento y si vamos a necesitar otra dosis. Esto es una dosis, valga la redundancia, de realidad. Qué bueno que lo diga y qué bueno que sea una persona aterrizada y centrada, no como su subsecretario, el doctor Chimoltrufio. Cristal. No como otros, Paco. Y luego de las denuncias sobre la aplicación de vacunas vacías, aquí le hemos platicado este tema. Personal encargado de inmunizar, de vacunar a los adultos mayores, esto en Chalco, ahí en el Estado de México, lo que están haciendo es mostrar el líquido que está en la jeringa. Así ocurrió durante el segundo día de vacunación en este municipio mexiquense, donde más de 15 mil abuelitos ya han recibido su primera dosis. Al mostrarles el fármaco, las personas de la tercera edad se sienten más seguras y contentas. Me dijeron, observe la jeringa que estaba llena, me la pusieron en el brazo, me la inyectaron y sentí que sí me inyectaron. Nos enseñaron la inyección, que traía líquido, que certificáramos que la inyección traía la vacuna, la inyección. ¿Por qué no se tomó esta decisión desde el principio y esperar a que sucedieran estos por lo menos dos casos que vimos documentados en video de gente que se dedicó a tomar imágenes, a ver cómo se daba esta vacunación? Eso debió suceder desde el principio para evitar que se creyera que había venta hormiga de vacunas por fuera. Y en Culiacán, Sinaloa, el candidato a la gubernatura por la Alianza Morena-Paz, Rubén Rocha Moya, acudió a vacunarse contra el COVID-19, recibió su primera dosis y luego invitó a la población a que acudan a vacunarse con toda la confianza, sin ninguna duda o temor. Además, dijo que gracias a las decisiones del gobierno federal es bien de la salud de la población, es en bien de salud de la población, fue posible para nuestro país adquirir y suministrar esta vacuna. Y ya que estamos hablando de vacunación, ¿cómo va la vacunación en México? Ayer se aplicaron 308 mil 524 dosis del total. Así, las vacunas aplicadas hasta el momento es de 9 millones 675 mil 517. Estas corresponden al 7.6% de la población en nuestro país. Autoridades sanitarias detallaron que 1 millón 303 mil 245 dosis corresponden al esquema de vacunación completo, personas que ya han recibido la dos dosis de la vacuna. Ahí vamos, poco a poquito. Una nueva vacuna se suma a la guerra en contra del coronavirus. Se trata de la vacuna Covaxin. Esta es fabricada en la India. La Comisión Federal para la Protección en Contra de los Riesgos Sanitarios la autorizó para su uso de emergencia. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter. Detalló que con esta se van a ampliar las opciones de vacunación en México al tiempo que recordó que ya son seis las vacunas aprobadas. Mire, es AstraZeneca, CanSino, Covaxin, Pfizer, Sinovac y Sputnik V.